¡Calimera! ¿No? Siempre tienen tiendas de decoración, galerías de arte, tiendas de joyas. Acá el miconiense es muy creativo, muy artístico, digamos, ¿no? Hacen pinturas, esculturas, de todo, ropa, de todo se van a ver acá, ¿no? Pero lo que les quiero contar un poco acá, por ejemplo, son estas tres puertas, que pueden ser tres puertas, tres casas diferentes. Los miconeses están acostumbrados a vivir en espacios pequeños, aunque su economía ha mejorado mucho gracias al turismo, ¿no? Puede ser que allá adentro tengan comedor, habitación, baño, sala, todo, pero sus casas no solo son para adentro, también son para afuera. Nos ha encantado el micon, chicos, miren lo que es. Saluden a Ricardo. Saludos a todos. Vamos por acá, por acá la hay. Saludos a todos.